Desde hace más de tres años, las internas del Instituto de Recuperación de Mujeres de Rosario, Unidad 5, cuentan con un espacio de radio. Mujeres, en su mayoría jóvenes, atravesadas por distintas problemáticas sociales, encuentran en la palabra un recurso para aliviar los flagelos de la reclusión. Una lucha por sus derechos que está presente gracias a la ONG Mujeres tras las Rejas. Un nuevo ciclo que empieza de la radio, 91.3, como ustedes saben, dándole las gracias a toda la gente que nos está escuchando. Hoy viene el programa, que sea un gran año y que se sumen muchos oyentes más. Gaby, muchas gracias Gaby. Bueno, mi nombre es Sonia, estamos acá en la unidad número 5, haciendo un programa de radio que se llama Mujeres tras las Rejas, que sale de todos los jueves, de 5 a 6, en Aire Libre, 91.3. En un espacio abierto para la participación de todas, el intercambio de voces se convierte en una instancia de análisis y reflexión, donde las internas pueden hacer visibles realidades que de otra manera permanecerían tapadas. Dentro de ese ámbito, la radio sirve como un modo de expresión para las chicas, como un puente para comunicarse con él afuera, como una forma de poder abrirse, de poder decir lo que ellas piensan, sin guiones, sin trabas. Bueno, la relación del programa de radio es muy buena. Yo te digo que las chicas se conectan, hablan. Por ahí viene la... ¿cómo se llama? Graciela, ¿no? Sí. Viene Graciela, los conectamos y hablamos. Contamos nuestra vida, lo que hacemos. Contamos un poco lo que hacemos, lo que pensamos hacer cuando salgamos, lo que deseamos tener, lo que soñamos en la familia, con nuestros hijos. Sobre un río blanco y negro, cabalgabas horizontes. En el agua sin destino, imprimías olas suaves con el... A mí me distrae, me distrae un montón y vienen y hacemos proyectos con ellos. O sea, siempre la mejor con ellos, nunca me negué a hacer nada con ellos. Siempre estuve. Porque es un espacio, digamos, para nosotros. Es un rato de distracción. El programa va alternando sus emisiones entre los dos pabellones que forman parte del penal, ubicado en Ingeniero Tedi al 200. Un espacio en el que conviven más de 40 mujeres, algunas con sus hijos, y que encuentran en la expresión oral un lugar de pertenencia. Se siente un montón de sensaciones, porque el derecho lo tiene cualquier persona. Lo que uno más espera es ser escuchada por el de afuera y tener derecho no significa tener derecho de parte de nosotros. Tener derecho a que no escuchen en la radio. Digamos, el poder tomar la palabra, tomar el micrófono y expresarse, el sujeto se siente, es como restituir la dignidad. Vos venís a preguntarles a ellas que cuenten su historia, ellas toman la palabra, y eso ya me parece un hecho trascendente, digamos, en lo pequeño de la cotidianeidad de la vida de ellas. La adicción a las drogas, la exclusión socioeconómica y el vaciamiento simbólico son factores predominantes en la mayoría de las internas, que llegan a un sistema penitenciario precariamente diseñado y con pocas respuestas para sus problemáticas sociales. En los últimos 30 años, la delincuencia femenina sufrió enormes transformaciones, pasando de delitos tradicionales, como el robo, a delitos de mayor violencia o vinculados fundamentalmente al tráfico de drogas. Una trama social compleja que condena a muchas mujeres y que demuestra que el vínculo social de quienes terminan presas se quiebra mucho antes. Seguimos aquí, en Mujeres tras las Rejas, en la unidad número 5. Para los impulsores de Mujeres tras las Rejas, la radio representa un puente entre la sociedad civil y las internas. Una herramienta válida para la construcción de un vínculo con el afuera. Es una de las muletillas con las que nosotros trabajamos, ¿no? Mujeres tras las Rejas quiere poner una cuña en la vida de ellas y estableciendo que verdaderamente esto es solo un periodo, es un tiempo cerrado que debe ser mirado hacia el futuro. Y en realidad las chicas tienen poco futuro dentro y fuera del penal. Si no tuviera un espacio así, la verdad que te diría que estarían descontroladas. Porque no tendrían un motivo para estar acá, para contar. Como dijo Rocío, ella tiene una gran historia. Pero ¿qué pasa? Estas chicas salen y entran. Salen y entran. No tienen un proyecto. Son pocas las mujeres que están llenas de esperanza y con ganas, voluntad y fuerzas para querer crecer. Y esto es una forma de crecer. A contramano de estos esfuerzos, se evidencia la falta de un programa que permita una recuperación definitiva. La marcada reincidencia y la drogadependencia son sus resultados más visibles. Sucede mucho por el tema del que consumen cocaína, marihuana, pastillas, consumos de droga. Por eso es la adicción. La mayoría de las chicas que están acá es por eso. Yo caí presa por estar, por consumir. Y estoy presa acá con mi hijo. El problema está afuera y adentro. No porque estás en una cárcel, es el problema de la adicción en la cárcel. Ya viene un problema y es más el problema afuera y se llega adentro con adicción. No hay políticas penitenciarias de reinserción ni de reconstrucción, ni como dice el gobierno socialista, ni de aliviar los daños que produce el encierro. Si no hay una salida verdaderamente organizada, los sujetos vulnerables vuelven al mismo lugar y vuelven a estar vulnerados. Si roban para la droga, lamentablemente. Hay chicas que toman muchas superpacientes y lamentablemente las hace volver acá. Y vos estás dos años presa y chicas que vuelven cuatro o cinco veces por el problema de las drogas. Según UNICEF, en Argentina más del 60% de las mujeres presas llegan por violación a la ley de estupefacientes. En los últimos 15 años, la población carcelaria femenina creció un 240%, la gran mayoría provenientes de los sectores sociales más vulnerados. Porque en la cárcel no se encuentra gente con plata, no se encuentra gente rica. La gente que está ahí es gente humilde, que vive en barrios, hay un montón de las chicas que viven en la villa. Entonces ya esa misma situación que afuera, ya no tenés posibilidades. Entonces el sistema penitenciario lo que hace es acrecentar un poco más eso. Y lo que demuestra la reinserción, o sea, es el devolver, es que recuperación no hay desde ningún punto de vista. Sufren, digamos, una condición tremenda acá adentro y también un problema social del sistema, que a veces nos sobrepasa. A nosotros los que venimos de afuera a observar, a compartir, a ver. Me parece que están rotos los lazos sociales, los códigos también entre ellas. Hay una cosa de medicación fuerte, digamos, de estos problemas de adicciones, ¿viste? Y no hay, me parece a mí, un programa que abarque todo el año para la contención de estas problemáticas. Entonces, bueno, es como también un doble castigo, ¿no? No hay cárceles construidas para mujeres acá en Rosario. O sea, que ser mujer y estar presa es como un doble castigo. Nos veremos el próximo jueves en Planta Baja, Mujeres tras las Rejas. ¡Gracias!